Sabia virtud de conocer el tiempo A tiempo amar y desatarse a tiempo Como dice el refrán Dar tiempo al tiempo Que de amor y dolor alivia el tiempo Aquel amor a quien amé a destiempo Martirizóme tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás correr el tiempo Tan acremente como en ese tiempo Amar queriendo como en otro tiempo Ignoraba yo aún que el tiempo es oro Cuánto tiempo perdí Ay, cuánto tiempo Y hoy, hoy que de amores ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos Cómo añoro La dicha inigua de perder el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!